Es muy diferente, me encanta. Es más libre, la gente es mucho más calmada, no hay el estrés de la industrialización, es mucho campo, la vida es yo creo que más feliz de allá. Son muy amigables, en los Estados Unidos todo el mundo está en su mundo, ni te saludan, es como que si salen de su casa para donde tengan que ir sin hablarle a nadie. Allá no, allá te saludan, te dicen cómo está, buenos días. Cuando voy con la familia de mi papá, yo voy a la área montañosa, ellos viven así en los cerros, solo imagínate Oneonta sin todo esto aquí, solo imagínate un pueblito así por todas las montañas, y todo el mundo ahí se conoce, todos hablan de sí mismos, todos son chismosos. Es un privilegio estar por fuera porque uno tiene una mejor perspectiva de su país, cuando uno está inmerso en la realidad, no tiene distancia, no tiene tal vez la capacidad para mirar con sentido crítico que está pasando, entonces yo creo que me he vuelto un mejor colombiano estando aquí, y probablemente cuando voy a Colombia me siento un buen americano cuando miro este país en perspectiva. Hay que alejarse para ver las cosas mejor. Yo quiero viajar a Chile cuando yo tengo dinero. A finales del siglo XVI y finales del XVII, muy pocas personas sabían que Cervantes estaba escribiendo El Quijote. En este momento no sabemos que Cervantes hay por ahí escribiendo El Quijote de nuestro tiempo, pero algún día se sabrá, y ahí veremos la riqueza de estos tiempos, donde lo hispano está en pleno florecimiento. Me abrazo la idea de ser latina y me encanta hablar en español, me encanta el sonido de español y pienso que es importante saber tú mismo. Es muy importante saber tú mismo, entonces eso es un parte de mí, y yo soy muchas cosas, pero una cosa es que soy paraguaya, y es muy importante. Es muy difícil para explicar porque no tengo el sentido de ser una chilena verdadera, pero me siento como, como he extrañado mucho. Y me gustaría aprender más de toda mi cultura porque no he experimentado mucho. Just be happy to be who you are. I mean, I think that's what makes us. And never to let go. I wish I hadn't. I really do. Because it set me back a little. As far as language-wise, I wish I never forgot my Spanish. I let it go. And then now it's, you know, working back to it. But I'm so happy I'm doing it now. I don't regret it at all. And I'm still going to keep my culture forever through my family. Never let it go. Crecimos con la mentalidad de que la educación es algo que uno tiene que aprovechar, y eso es muy importante para mis padres. Soy el primero en graduarme de la secundaria. Soy el primero en ir a la universidad. Ojalá sea el primero en graduarme. Estoy muy orgullosa de ser una mujer latina. No lo cambiaría por nada en el mundo. Y pienso que nuestra gente tiene mucho que ofrecer a este mundo. Hola, me llamo Julissa Medina. Me llamo Esliz Erbacher. Mi nombre es Liza González. Hola, mi nombre es Loris Pichardo. Me llamo Luis Rivera. Hola, me llamo Leslie Llanes. Mi llamo Clara. Claire Stigelmeyer. Pero en las clases de español prefiero Clara Elena. El quiz que vamos a hacer al final de la clase tiene un mapa. Oh, no. ¿Qué? You said no. No, I said no. ¿Para hoy? No, 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 no. Para ver la cara que ponía enfrente a la cámara. Oh, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no